Cristalina Estéreo 102.3, la radio de las noticias. Seis de la mañana, 41 minutos, 6.41. Hay una buena noticia que tiene el departamento de Cundinamarca y la cual ocurrió precisamente este fin de semana. Y tiene que ver con que definitivamente al terminarlo, el fin de semana o la semana pasada terminó con cero fallecidos a causa de COVID-19 en Cundinamarca. Para hablar de este tema tenemos a esta hora comunicación con el gerente COVID para el departamento, el doctor Diego Alejandro García. Gerente de Buenos Días, bienvenido a Cristalina. Buenos días, les agradecemos a toda la audiencia de Cristalina en nombre de nuestro gobernador, Nicolás García. Agradecemos que nos atienda el día de hoy. Cero muertes por COVID este fin de semana en Cundinamarca. Una alentadora noticia en el marco de todo este proceso. ¿Cómo la reciben ustedes? Así es, celebramos esta noticia. Llevamos varios días de la semana pasada con cero muertes en el departamento y con más que un número muy bajo de casos de contagios. Esto lo celebramos con todos los cundinamarqueses porque ha sido gracias al buen comportamiento de todos ellos que hemos podido lograr este resultado y además al avance también en el plan de vacunación en nuestro departamento. Bien, justamente dentro de este trabajo que usted lidera con el tema de la vacunación, ¿cuál es el porcentaje que tenemos hoy de avance en esta tarea? Hemos avanzado ya con la aplicación del 98% de las dosis que hemos recibido por parte del Gobierno Nacional. Cerca de 2.300.000 dosis aplicadas. Durante el fin de semana distribuimos cerca de 40.000 dosis para continuar avanzando la vacunación, tanto de primeras como segundas dosis. Hoy esperamos recibir dosis de Moderna para continuar avanzando también en la aplicación de las segundas dosis que es de las personas que llevan ya un par de días esperándola y ha sido todo esto en el liderazgo de nuestro gobernador al trabajo incansable de los alcaldes, secretarios de salud, gerentes de los hospitales y en especial de nuestros equipos de vacunación que han estado ahí día a día, hasta altas horas de la noche, garantizando la vacunación a todos los cundinamarqueses. Sí, gerente García, en medio de todo este trabajo siempre nos damos cuenta de las quejas de varias ciudades, de varios municipios, de varios departamentos por la no llegada de los biológicos a tiempo. Sin embargo, en Cundinamarca, pues es muy raro realmente que esto suceda en los municipios. ¿Cómo ha sido ese proceso de distribución para lograr que el departamento se mantenga al día? Hay que resaltar el esfuerzo que ha venido realizando el gobierno nacional en la compra y adquisición de las vacunas contra COVID para todos los colombianos. Entendemos que ha habido dificultades hacia atrás en las entregas y en los compromisos unidos por parte de la farmacéutica, pero hay que destacar que creo que ninguna persona se imaginaba que en estos momentos del año ya tuviéramos un plan de vacunación abierto para todas las personas. Nosotros hemos venido recibiendo las vacunas, distribuyéndolas a los municipios y en caso de que algún municipio se lo termine, hemos podido estar muy pendientes de eso para ir garantizando también redistribución de vacunas entre los municipios para que todos podamos ir avanzando a un mismo ritmo de vacunación y tengamos vacunas de manera permanente en todos los municipios, sin descartar que también en algunos momentos pues hemos quedado sin vacunas en algunos de esos y pues ha tocado explicarle a la población para que también entienda lo que ha venido sucediendo. Doctor Diego, teniendo en cuenta las cifras que ustedes nos dan a conocer al día de hoy, también es importante resaltar que las UCIs en ese momento pues se encuentran descongestionadas y al servicio de los cundinamarqueses. ¿Cómo están esas cifras? Así es, estamos con un porcentaje de ocupación de UCI tan solo del 39% y hay que resaltar que ese porcentaje es sobre camas que además ya hemos venido cerrando. No podemos tener las cerca de 700 camas que debemos tener en algún momento abiertas porque son cosas importantes para los hospitales, para el sector salud. Hemos venido ya en la medida en que hemos podido hacerlos cerrando algunas de estas camas, pero en el momento en que podremos tener algún pico nuevamente, un incremento, pues están ahí disponibles tanto los equipos como los ventiladores para poder ir abriendo ese lugar a fecha. Tenemos un porcentaje de ocupación de cerca del 39%, lo que nos lo conviene. Un parque de tranquilidad, pero no bajamos la guardia en el departamento de Cundinamarca. Continuamos intensificando los mensajes de cuidado, de la fuente de manos, uso permanente de tapabocas, distanciamiento social. Seto todas esas medidas, conjuntamente con el avance en el plan de vacunación, lo que nos permite ir garantizando una mayor reactivación económica en nuestro departamento. Gerente, hay muchas personas aún escépticas de este proceso de vacunas y dentro de este avance que ustedes llevan, nos dice usted 98%, ¿cuáles son las edades que principalmente acuden a cumplir el proceso de vacunación? Ahorita continuamos avanzando en la población sobre todo de mayor de 18 años, hasta cerca de 40 años que fue el grupo, último que se abrió la vacunación, y nosotros tenemos todavía unos susceptibles importantes de vacunar. También continúan llegando los puntos de vacunación los niños, y nosotros continuamos aún duplicando los esfuerzos para identificar a aquella población mayor de 60 años que aún no se vacunaron y que es de mayor riesgo porque son los que tienen una mayor posibilidad de que si enfermos se cumplen y puedan llegar a morir, tenemos que continuar buscando esa población y la invitación a ellos para que puedan vacunarse. Doctor García, el gobierno nacional anunció una tercera dosis de la vacuna COVID. ¿El departamento de Cundinamarca se va a acoger a este llamado? Así es, hemos sido juiciosos en seguir las directrices que han ido bajo el gobierno nacional. Ya estamos garantizando la aplicación de la tercera dosis para toda la población con inmunodeficientes de acuerdo a lo que ha venido decidiendo el gobierno nacional. Y a partir del 1 de octubre aquellas personas mayores de 30 años que ya lleven 6 meses que se han aplicado según la dosis también podrán acceder a esta tercera dosis de la vacuna. Bien, ¿usted tiene conocimiento gerente cuándo se va a avanzar o cuándo se va a autorizar mejor que los menores de 12 años ya puedan ser vacunados? Sí, por lo menos faltar que esto no depende de una autorización del gobierno nacional sino de los estudios que se han venido realizando en otros países respecto a esta autorización. Por ahora las vacunas que están disponibles contra COVID solo están autorizadas en la población mayor de 12 años de edad y esa es la limitación que tenemos para aplicarla por debajo de esta edad. Pues gerente, le agradecemos mucho estar en los micrófonos de Cristalina en esta mañana. Buenas noticias para Cundinamarca en cuanto a la ocupación de camas UCI y de los fallecimientos que se reducen y llegan a cero este fin de semana gracias a ese trabajo que ustedes realizan con todo el proceso de vacunación. Gracias por estar en nuestros micrófonos. 6 de la mañana 48 minutos ahí estaba entonces el doctor Diego Alejandro García gerente COVID para el departamento de Cundinamarca pues contando esto que es una muy buena noticia. Avanzamos bien en lo que tiene que ver con vacunación y mire aunque se escucha que algunas personas no se quieren vacunar él nos dice no ya vamos en el 98%. Quiere decir que poco a poco se ha ido tomando conciencia y que los escépticos están atendiendo la recomendación de vacunarse. Claro y eso permite como lo decía él también tener acceso a las camas UCI que desafortunadamente cuando estuvimos en el pico más alto en nuestro país y que Cundinamarca pues no fue ajeno a esto pues era muy complicado conseguir una cama para una persona que tuviera complicaciones y que tuviera que ser trasladado. Por ahora dice él están en el 39% han tenido que ir cerrando obviamente pues estas camas o han tenido que ir recogiéndolas a medida que pues va bajando el pico porque pues sostener una cama UCI o un lugar de estos es muy costoso para el departamento y si no se requiere pues obviamente lo van disminuyendo dependiendo como él dice también de cómo se vayan moviendo y se vayan presentando los casos. Son las 6 de la mañana 50 minutos recordemos también que la noticia a nivel nacional tiene que ver con la llegada de las nuevas dosis de Moderna que llegaron precisamente el día de ayer se habla de 689.220 dosis también para nuestro país. Faltan 10 minutos para las 7 de la mañana. Todas las voces Todas Están en el sistema informativo INRAI El Imparcial Están en el sistema Están en la hoja Están en el sistema InRAI Están en el sistema